Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Bendito samaritanos Tú me llevaste al mes ¿Dónde atendieron las quejas? ¿Dónde vendaron mi alma? ¿Dónde vendaron mi alma? De las heridas del mar ¿Dónde bebí el agua fresca? De la fuente eterna Aleluya Gloria a Dios Él lo dio a beber de esa agua de vida Dice su palabra que aquel que beba de ella nunca jamás Tendrá ser pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Pecador atormentado ¿Dónde te espera el cordero? Para darte la salud Pecador atormentado Te espera el cordero Pecador atormentado Pecador atormentado Al kitillo David CBS P closerina Pecador atormentado Amor ¡Me Arran Donde vendaron mi alma, donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la muerte cuando más desalentan, aleluya Aunque usted se sienta que sus fuerzas ya se agotan Oh, Dios puede aumentar sus fuerzas, aleluya Ahí luego, luego aparece Dios Cuando más desalentan, busco más a mi Señor Hay momentos en mi alma, siempre a los parecer Pero luego, luego pienso, que a mi lado está el Señor Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor Y le da buena salud, a mi ser que bueno es Dios Pero si es que ya llegó el momento de partir Sé que mi alma volará a los brazos del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Nuestra vida física se acabará Pero volaremos con Dios alegría Y ahí le veremos tal y como él es Nada, nada de este mundo nos podrá separar Nada, nada de este mundo, de su amor me apartará Ni la lucha ni la prueba Ni la lucha ni la prueba Ni la lucha ni la prueba Cuantas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Así que Jesucristo Así que Jesucristo Les Juanito No se apartara Sí que Jesucristo No se apartara Ni la había Ni la había Ni la había Ni la tenía Y ahorita ya no existirás. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas tu voz, tu corazón. Pítete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas tu voz, tu corazón. Pítete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Amigo, Cristo te llama, aleluya. Y si usted está esta tarde de acá, entreve su corazón a Dios. Que viene el día en el cual queremos escuchar la palabra de Dios. Y no estará presente. Al cielo vuelen todos los santos, los que sufrieron por el Señor. Al cielo vuelen todos mis cantos, los que dedico a mi Salvador. Amigo, Cristo te llama, no hagas tu voz, tu corazón. Pítete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Pítete a Cristo, Él quiere tu voz, y tendrás parte en la resurrección. Pítete a Cristo, Él quiere tu voz, y tendrás parte en la resurrección. Pítete a Cristo, Él quiere tu voz, y tendrás parte en la resurrección. Pítete a Cristo, Él quiere tu voz, y tendrás parte en la resurrección. Pintete a Cristo, Él quiere tu voz, y tendrás parte en la resurrección. Cuando los llamados entregan a sus seres de al hogar Y que sea pasada lista y es de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo me invito a esconder Aleluya Cuando allá se pase lista hermano Y ahí responderemos Oh con responde Presente diremos en las vidas celestiales Trabajemos por el Señor Trabajemos por el Maestro desde el alma de su hogar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se silla Y que sea pasada lista y es de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo me invito a esconder Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo me invito a esconder A mi nombre yo me invito a esconder A mi nombre yo me invito a esconder El hombre podrá tener cualquier posición económica en la vida Podrá tener lo que quiera Y podrá decir, lo he alcanzado todo Pero si no tiene a Cristo, no tiene nada Porque quiero decirle que el dinero no puede llenar Ni puede darle la felicidad al hombre Puede cubrir las necesidades económicas Y comprarse un carro que al rato lo va a desbaratar Puede comprarse una casa, podrá comprarse lo que quiera Al fin y al cabo se va a morir de igual con o sin dinero Lo vamos a morir Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo Porque el día que muramos hermano, partimos a la eternidad Iremos con Cristo, aleluya Y allá hermano, no habrá más llanto ni más dolor No tendremos que levantarnos hermano, allí de mañana Sino que estaremos ante la presencia de Dios No con este cuerpo que se cansa Sino con un cuerpo incorruptible ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos desean llegar hermano allá? Aleluya Por eso hermano, Él es el agua de vida Y este canto dice El mundo es un desierto que no puede dar nada al hombre Pero Cristo ofrece vida Y ofrece vida en abundancia Aleluya El mundo es un desierto que no puede dar nada al hombre Y en ese desierto que agua para el alma lo puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba huyéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús llorándome Él es el agua cristalina El agua que me diste Él es el agua que me diste Y ahora soy feliz Aleluya Él nos transformó Él quitó la tristeza, Él puso alegría en nuestro corazón Allá cuando el mundo nos despreciaba, allá cuando todo parecía perdido Cristo extendió su mano y nos rescató En ese desierto nos dio vida y nos dio esperanza Ahora solo veo la gloria del cielo Ahora solo veo la gloria allá en el cielo Donde voy a morir Tomando con mi Cristo el agua de la vida ¿Qué más puedo pedir? El agua gris salía, el agua que me hirte Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora soy ¿Qué le parece si lo canta hermano en esta hermosa tarde? El agua gris salía, el agua que me hirte El agua que me hirte, la llora que me hirte Y desde ese momento has transformado mi alma Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora El agua que me hirte, la llora que me hirte Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora Todo digámoslo, aleluya Todo digámoslo, aleluya El agua gris salía, el agua que me hirte El agua que me hirte, la llora que me hirte Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma El agua que me hirte, la llora que me hirte Y ahora soy feliz Gloria y honra 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 Oh, denle palma a Dios Si lo puede hacer en esta tarde Aleluya Dice la palabra que por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Éramos esas ovejas perdidas Que andaba vagando por el mundo Sin consuelo, sin esperanza Pero Dios nos rescató Dios nos fue a buscar Nos encontró Y nos dio vida Nos dio esperanza Perdonó nuestros pecados Allá nos encontró en el vicio Nos encontró quizás en los juegos de azar Nos encontró quizás allá robándonos Nos encontró de alguna manera No en momentos buenos en nuestra vida Pero Cristo tuvo misericordia Y nos rescató Y nos trajo a su redil Y ahora somos felices en Él Aleluya Aleluya Bendito Padre Al paralelo En käyttas El día de ovejas Música Que había en el reparto Era el cielo de paz Y amante cuido Pero en una tarde Algo hasta las horas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las novenas hay nueve El pueblo latino Y por las montañas A gustarla fue La encontró quinielo Pelando de frío La tomó en sus brazos Por sus heridas Que al redil volvió Cuántos éramos esas ovejas perdidas Que vagabas sin rumbo y sin dirección Despreciados por el mundo Despreciados por la sociedad El mundo quizás te decía Cuánto quieres, cuánto vales Pero quiero decirle que Dios Ha puesto un valor grande en nuestra vida Que el mundo no lo dio Y un gozo irrefable Que el mundo no lo dio Por tanto, tampoco el mundo lo puede quitar Bendito su nombre Hay hombres que andan pagando en esta tierra Esta misma historia Vuelve a arrepentirse Toda día lloven Toda día lloven Que bandidas van Pagan por el mundo Sin Dios Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y veinte Que fue el abismo Y por las montañas Aleluya A buscarlas fue La encontró quimiendo Del mundo de frío La tomó en su razón Escuchó sus heridas Que hay un emponomio Oh, diga, todo hermano En esta hora Las noventa y... Que luego se llena aunque puede haber tembrando de frio y al reino volviendo las noventa y nueve Así fue, las noventa y nueve, dejó en el abismo, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró que hiriendo, dentro del frío, la tomó en sus brazos, duró sus heridas, y al redil volvió. La tomó en sus brazos, duró sus heridas, y al redil volvió. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Hijo, y gloria al Hijo.